Villa Hidalgo Jalisco es sin duda un lugar de progreso donde se logran grandes metas gracias a sus hombres visionarios y mujeres hermosas y emprendedoras este pueblo ha sido desde tiempos remotos inspiración para muchos y lugar escogido para radicar por otros tantos mucho antes de ser pueblo industrial fue sin duda tierra de grandes músicos nuestra historia data de siglos atrás donde nuestros antepasados indudablemente eran apasionados por los sonidos musicales razón que los inquietó por tocar algunos instrumentos y aunque no tenía noción alguna de cómo hacerlo fue más el deseo de lograrlo lo que los llevó a dominarlos gracias a la tenacidad y la práctica de nuestro pueblo surgieron grandes personajes en el ámbito musical y aunque no trascendieron ni fueron famosos son sin duda personajes que hoy en día nos llenan de orgullo porque gracias a ellos tenemos los ritmos musicales que hoy nos alegran en fiestas particulares o eventos populares la historia musical actual de nuestro pueblo de esa manera muchos fueron los que alegraron a nuestra gente con el arte de dominar este estilo personajes importantes que con su talento plasmaron una huella importante en la historia de nuestro pueblo tal es el caso de don Juan Soto don Isabel Esparza don Antonio García y don Fernando Soto solo por mencionar algunos pero uno de los personajes que tuvieron mucho que ver en Villa Hidalgo fue el señor Narciso López don Chicho quien aunque su pasión fue más bien por la música sagra no dudó en tocar los ritmos que en su momento estaban de moda cuando muy joven ingresó por algún tiempo a la escuela de música sacra ubicada en el seminario gracias a su empeño logró ser un gran maestro y con su guía muchos empezaron a dominar casi a la perfección algunos instrumentos estuvo por años al frente de la banda municipal escribió también diversos temas y para muestra está la marcha a Villa Hidalgo que podemos escuchar en el Reloj Municipal por eso y más fue un orgullo para nosotros en aquellos años había también un grupo musical en el que la mayoría de los integrantes eran de la familia Esparza lo comandaban el señor Inés Esparza Isabel Esparza Justino Esparza y Adolfo Esparza se decían llamar la Orquesta de las Palmas Gachas quienes también alegraban con sus ritmos musicales a quienes los contrataban otro personaje que surgió algunos años después es don Javier López Avelar don Javis quien junto con su tío Antonio López y el muy reconocido y gran músico don Fernando Soto García quien con el paso de los años logró ser el director de la banda sinfónica de la ciudad de Aguascalientes estudiaron solfeo con don Chicho y de esa forma fortalecieron la banda municipal tenía entonces la edad de 13 años y gracias a su tenacidad llegó a tener amplios conocimientos musicales y por ende dominó varios instrumentos mérito que lo llevó a estar al frente de la banda al faltar su padre muchos de los músicos actuales le deben sus conocimientos a don Javis ya que él impartía clases de solfeo y todo aquel que tenía la inquietud por la música no dudaba en acudir a él fue todo un caballero andante estuvo por 30 años radicando en la ciudad de Guadalajara donde su trabajo era lógicamente el de músico llegó a tocar también en la ciudad de Los Ángeles, California en las ocasiones que como muchos de nuestros familiares se van a trabajar al vecino país cabe mencionar que la familia de don Javis mantiene el amor por la música porque la mayoría de ellos se mantienen en el mismo ámbito con el paso del tiempo algunos de los integrantes de la banda de don Chicho empezaron a tener la inquietud por tocar algún otro género musical fue donde nació la idea de formar un grupo de mariachi